Música 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 Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó